La verdad que con mucha satisfacción y emociones participando de este encuentro zonal de coros, donde están participando todas las escuelas primarias de Barranqueras en este encuentro, donde van a salir dos escuelas seleccionadas para después representar a un encuentro regional, digamos que se va a hacer, ¿no es cierto?, en la ciudad de Resistencia. Así que muy contenta, agradecida a los directivos de la escuela, así como al profesor Joaquín Gómez por la invitación. Y la verdad que me trae muchos recuerdos, ¿no?, porque yo soy profesora de música y tantas veces he preparado coros como los que hoy estoy presenciando acá con sus canciones y como siempre digo, la música es lo que nos llena el alma de alegría, de satisfacción, de todo. Es un sentimiento, ¿no es cierto?, la música para mí es eso, es amor, sentimiento, es todo. Así que mis felicitaciones para todos los directivos de todas las escuelas que hoy están acá por la realización de este encuentro. Y bueno, como les dije a ellos, ojalá se sigan haciendo otros más y toda la suerte para ellos en el encuentro regional que va a ser en la Casa de las Culturas, en la ciudad de Resistencia. Es la primera vez que se realiza en la ciudad de Barranqueras, es un honor para nosotros ser los anfitriones, la Escuela 345, y realmente es un momento histórico. Esta actividad cultural de canto, de encuentro de coro, no solamente sirve para expresar las emociones de los niños, sino también para afianzar los vínculos con las familias. La verdad que es muy emotivo realmente y me siento muy orgulloso poder estar compartiendo este momento no solamente con los padres, sino también aquí podemos ver a los alumnos y un agradecimiento y felicitaciones a los docentes, a los colegas de música por cada una de las presentaciones que estamos escuchando y viendo realmente se ve el trabajo de los fructíferos, los docentes, justamente de los chicos. Como decía hoy uno de los profesores, los chicos todos pueden cantar, todos los chicos pueden tener la misma gana y ellos justamente están para eso, están para poder transmitir a través de los niños esas canciones, que alegran no solamente a nosotros, sino también a ellos mismos. Más allá de declarar de interés legislativo a través de la Cámara, siempre resalto el acompañamiento de nuestra Presidenta de la Cámara, la señora Elida Cuesta, que participa también en el acompañamiento de cada evento, de cada encuentro que se hace acá en Barranqueras. Y yo, por supuesto, siendo de acá, de la ciudad, aportando mi granito de arena, todo lo que tiene que ver, como siempre digo, en la educación, el deporte, la cultura y todo lo que sea necesario al servicio de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.